Yeah, la familia, a girl, yeah No sé si voy a tocarte Bebé, qué bien Eres tan madura que ayer Esta noche estoy feliz Estoy ahí para volarte Tiene que ver a los cargos Que no sea perdido Hasta en la calle No te hagas conmigo Me corté Pero no vuelvo al mío Bebé Te la veré y me empato a caer Esta noche después de ver antes Te dejaré para volarte Tengo mal a los cargos que no se han perdido Aunque la que no me busquen Me desclate y pere tu cuerpo a mí Yeah, me desclate y pere tu cuerpo a mí Chépaname, vengan Tenemos un problema para verte Me tiene que ver, te lo sabes Tú me tienes amor de tu relación No hay la puerta para encargar Ya va a caer ese movimiento Ya va de la relación Te quiero ver, me acabo como así Oh, conmigo para verte No, 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 no Y después se acuerda en mis pasos Al soltar Me apagó por descarga Te voy a castigar Acá no soy tu madre Pero ahora no hay que ser tu madre Baby, ¿qué? Baby, te necesitas más dura Baby, estas luchas después de ver antes Te voy a cortarte Baby, te voy a ganar a los cargos que no se han perdido Aunque la que no me busquen Me desclate y pere tu cuerpo a mí Yo quiero verte y guardar un poco como clave Me dejó para descopar en un instante Te veo como un hueso por de arte No dejaste, no te viste más Pero me alunqueaste Por ahora no te vayas a decir Yo quiero repetir lo que ves Nunca he tenido ninguna actividad Y si es que eso me da tiempo No me quitaré, puedo hacer tu bien Sin parte de la sualina Hoy estoy suelta, comparte y vacina Tú me hiciste una buena sualina Y yo me acuerdo en un hielo Y yo me acuerdo en un hielo Y yo me acuerdo en un hielo De vez, esto es más dura que ayer Esta luchas después de ver antes Te voy a romper Tengo ganas de buscar lo que no se han perdido Aunque la que no me busquen Me desclate y pere tu cuerpo a mí Es que rompiendo Y yo me salgo ¡Gracias!